Este domingo en Día a Día, la enfermedad del olvido. ¿Cómo saber si la está padeciendo? La difícil realidad de los pacientes con Alzheimer y sus cuidadores. Mensajes y llamadas que atemorizan. Expertos nos explican cómo enfrentar las extorsiones telefónicas. ¿Qué deben incluir en su alimentación quienes hacen algún deporte? Una guía completa. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional. Domingo, 10 de la noche a nivel nacional.